saludos a todos y bienvenidos a una edición más desde rap factor a través de radio callejón urbano recibe este saludo un abrazo pero sobre todas las cosas masacra ese botón pero masacra masacra ese botón de suscribirte para que esté claro y dale esa campana buenos días tengan todos buenas tardes buenas noches a la hora que veas esto me parece apropiado ya que es sobre la música es un tema que se está hablando muchísimo y yo tengo historia básicamente con dos de estos ángulos o protagonistas hablo de la reacción de manera contundente de la agrupación de pop maná de méxico alboricua o puertorriqueño aquí y quiero que entiendan claro esto es un editorial esta es mi opinión en carácter de opinión en base al conocimiento porque vamos a hablar de la música de la historia sobre todo un poco todo lo que envuelve esta situación y no vengo a defender a nikijan yo no tengo nikijan tiene boca y tiene como defenderse y tiene abogados y tiene 20.000 cosas y esto no es una cosa que vaya a terminar en abogado mucho menos esto es algo para que le caen a la leche pero sencillamente paso seguido obviamente ellos eliminaron la agrupación porque la postura la toma la agrupación y en estos hechos muchas veces cuando no se empieza sobre todo a nivel de comunicado se sube a las plataformas el grupo el colectivo la agrupación tomamos la decisión me parece de manera cobarde inmiscuir obviamente el colectivo y no la voz principal que en este caso es Fer y Fer tiene esa mala costumbre no de ahora porque vamos a pasar a por lo menos a dar los datos voy a ir al instagram de ellos donde ellos hacen unas serias acusaciones por el hecho de quizás una persona un ciudadano en su libre derecho de expresión aquí en los estados unidos emitió sencillamente su opinión de apoyar un candidato y esto es algo en lo cual honestamente hemos visto en todas las plataformas y aquí me va a perdonar mucha gente y yo quiero muchísima gente yo sé separar la paja del grano hay gente que no entiende eso hay gente que vive en resentidos obviamente como es en el caso y tengo que decirlo lamentablemente de mucha gente incluso hasta familiares míos en Puerto Rico que yo puedo estar de acuerdo con unas cosas o con unos planteamientos del candidato de la izquierda del partido independentista puertorriqueño Juan Dalmao en lo cual yo entiendo que el tipo es un gran orador los independentistas por lo regular siempre lo han sido sus posturas obviamente su tibieza en ciertos temas en estos días le preguntaban sobre si Puerto Rico escogiera obviamente él siendo gobernador incumbente no notaron ese dato que le traen la pregunta a él si él obviamente manejaría como administrador que es lo que necesita Puerto Rico honestamente más que un gobernador de cualquier partido político aquí yo no soy ni PNP ni este yo el PNP nunca en mi sano juicio nunca he votado ni he favorecido ningún candidato al PNP no pero ciertamente la historia los hechos a ti te pasan factura como me la han pasado a mí como la pasa así es a veces nos equivocamos y a veces tenemos razón tratamos de ser obviamente ir contra nuestra voluntad pero también obviamente con nuestro raciocinio y lo que nosotros entendemos y creemos pero mucha gente como digo está familiares míos pegan con un llanto y un sentimiento porque uno le dice a Juan Dalmau que Juan Dalmau es comunista y es de izquierda y es la verdad eso no lo pueden negar pero entonces tienen el coraje de decir ah pero Donald Trump es un racista entonces montan el lloriqueo montan el cucharón el buchecito porque se les dice que es un comunista pues mire dígalo si es un comunista o es de izquierda está retratado con fulano con sultano ha ido a este congreso aquel congreso tú no fuiste allí hablar hablar de qué sabemos a lo que fueron sabemos a lo que van esos congresos tanto a Cuba Venezuela Nicaragua sabemos a lo que yo he estado en por lo menos Venezuela y Cuba lo visité Venezuela y Nicaragua lo visité bastante bastante Nicaragua y yo sí he tenido que por conflictos de gobierno y de políticos porque hemos caído en trampas con políticos en Nicaragua hemos tenido que cantarle hasta la guerrilla y ninguno de ustedes de izquierda ha hecho eso nosotros hemos tenido que para salir del país cantarle hasta la grandita guerrilla en Chinandega en un sitio un fortín eso ninguno de ustedes lo ha experimentado ni lo ha vivido esos que dicen ser de izquierda sí porque ellos son de izquierda en el aire acondicionado en sus situaciones y sus vicisitudes en la playa tomándose un coco frío y verdaderamente ya apartándonos de esa situación y yendo al problema a la raíz a la situación es que Fer nunca ha respetado ni tan siquiera la dignidad de su propia banda por lo menos su miembro o uno de los miembros fundadores de esa banda que es Alex González y Alex González es de madre cubana padre colombiano lleva más de 20 y pico de años radicado en México viviendo en México e incluso miren hasta donde llega o sea él no respeta las decisiones y el criterio que nos brinda a nosotros la democracia la constitución de los Estados Unidos pero entonces él sí puede decir que fulano es racista y el otro es racista y este y nosotros no trabajamos con racista déjame pasar al Instagram de ellos porque está bien interesante esto y de verdad que está tan lleno de congruencia que este tipo le ganó a Residente sin lugar a duda le ganó a Residente pero por la longa por la milla mira que el único le pone Trump 2024 no si es que los comentarios que le han caído esto fue un backlash ellos trataron obviamente y lo han dejado ahí ellos trataron de dejar o sea de imponer sobre todo él porque es que la situación es él este es igual que Alex Sinte que es otro reprimido que nunca ha sido querido por la escena del rock mexicano y lo digo públicamente porque conozco la escena del rock mexicano ustedes son la banda más glam más poser más fashion que tiene el rock latino porque ustedes no son ni rock y son una copia y lo voy a decir aquí de quién se copian de quiénes se copiaron y de dónde sacaron la esencia porque esa es la verdad aquí Maná Oficial pone durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo de verdad le hiciste campaña Obama le hicieron campaña Obama cantaron en la Casa Blanca y nunca por más que dijeron y hablaron y argumentaron sobre una reforma migratoria nunca Obama les hizo caso Obama fue quien sembró básicamente y busque lo que eso está ahí esos son facts son hechos las jaulas para los inmigrantes ilegales que entraban a este país y los separaban de sus padres Obama Obama fue el presidente que más gente deportó mientras llevaba Maná a la Casa Blanca para que Maná le lavara las bocas esa es la verdad les duela a ustedes o no les duela es la verdad y ellos dicen no existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente por eso hoy Maná decidió bajar la colaboración con Nicky Jam colaboración que ustedes pidieron de pie a cabeza de todas las plataformas digitales pues perfecto es su canción eso no lo ha dicho nadie la gente se cree que dice ah no pues esa canción era de Nicky esa canción no es de Nicky Jam a Nicky Jam ni le suma ni le resta que ustedes bajen o suman una canción la colaboración fue solicitada por un tema de ustedes que es de pie a cabeza eso es un tema suyo que él esté en el split obviamente porque tiene ahí pues su cantadito y su verso y su changuería y vuelvo y lo digo yo no tengo que aquí defender a Nicky Jam Nicky Jam sabía lo que se ponía él ya había visto lo que había pasado con Anuel y obviamente sabe cómo iba a responder si él eliminó su publicación o no eso queda en él eso no yo no soy quien para pasarte la de juicio eso es problema suyo esa candela como digo yo se la buscó él pero lo que pasa es que estos tipos son unos hipócritas hipócritas de tal magnitud que este tipo sale quiero quiero déjame déjame primero pasar aquí a a a esta información de que hay de de antes de 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 la información del Che Guevara él yo diría que eso fue si fue más o menos para el mismo año cuando se presentó en Los Ángeles en el Che Guevara aquí está el el site cubanet quiero presentarlo porque es bien interesante Cybercuba perdón Cybercuba Fer dice Fer Olvera vocalista de Maná quiere cantar a Cuba el músico comentó obviamente que la banda ha conversado sobre la posibilidad de tocar en Cuba pero su baterista Alex González nacido en Miami con raíces cubanas porque su mamá es cubana su papá colombiano no ha coincidido plenamente con la idea pero miren miren o sea lo que le dice él el cantante de la banda mexicana Maná anunció que el grupo se tomará un año de vacaciones fuera de los escenarios porque tiene otros planes visitar Cuba y el Caribe en Maná este año vamos a tirar la flojera bien y bonito yo me quiero inyectar de música vibrar en otras partes del mundo quiero ir al Caribe un rato a Cuba dijo el vocalista obviamente de la banda estuvo celebrando los 30 años y esto fue en el 2017 sus declaraciones a la agencia Notimex han dado la vuelta al mundo de la música latina sin embargo no ha hecho ilusión directa a una posible separación del grupo que según explicó se ha mantenido compacto con el paso de los años porque todos se sienten como parte de una familia el músico de 57 años obviamente creador aseguró que Maná nunca ha creado por dinero ni por las exigencias discográficas si nosotros hiciéramos esto por billete hubiéramos logrado el crossover ir a Estados Unidos y cantar en inglés tenemos una compañía mundial tenemos un floor money y el global chévere bien sí pero son locos con el público latino aquí obviamente porque vienen a presentarse y hacen giras aquí en los Estados Unidos pero estuvo de vacaciones entonces dice yo admiro mucho al pueblo cubano yo también porque pasan hambre y se las buscan y hacen lo que no pueden contra una dictadura vil y maldita desde varias perspectivas Cuba es uno de los países más extraordinarios y o el más extraordinario del planeta un país chico pero con un arte impresionante y no solamente en música sino también en pintura danza poesía deporte medicina es impresionante esta isla yo en entrevista obviamente él dijo sobre la posibilidad obviamente el músico comentó la banda conversando sobre posibilidad de tocar en Cuba pero su baterista Alex González nacido en Miami con raíces cubanas y colombianas no coincide plenamente con la idea y dice Alex ha estado un poco en desacuerdo no va a estar en desacuerdo brother si su familia salió que diablo tú sabes lo que es eso porque no hablas de AMLO es más porque no hablas de Alex Lora el verdadero papá del rock mexicano de la banda del tri que tu presidente lo arremetió contra él hace varios años y Alex Lora vino de la banda del tri una banda legendaria de verdad se la montó a AMLO en público porque no criticas a Alex Lora dale atrévete la máxima gloria del rock mexicano lo más duro que tiene el rock mexicano clásico de clásicos ¿por qué no lo criticas? entonces dice que Alex ha estado un poco de desacuerdo porque a sus papás al parecer miren miren a dónde llega la mentalidad de este tipo que lo que tiene allá arriba es una lavadora con jabón porque a sus papás al parecer no les fue bien aquí en Cuba que no les fue bien son 62 años que llevan esa gente no yéndole bien a nadie nada más que a ellos a los HP que están en ese gobierno trepado siempre hay dos historias en la historia y yo no soy nadie para criticar juzgar algún día yo sí voy a hacer a título personal a título de vocalista de maná quiero hacerlo gratuito para la gente de Cuba obviamente pero miren hasta dónde llega o sea a sus papás no les fue bien ¿tú te crees que alguien se va a ir de un país corriendo huyendo porque les da la gana de su país de su patria a la verdad que tú eres bien cínico porque esa es la verdad este tipo es un cínico como dije este tipo o sea canta y es donde yo no coincido él sabe honestamente que hay un miembro de la banda que es de sangre vínculo vínculo sanguíneo cubano por parte de su madre que su mamá lo más seguro tuvo que salir de Cuba y él nació en Miami refugiada asediada huyendo de un régimen y tú tienes el descaro de ponerte en público la camisa del Che Guevara en un concierto pero aquí voy yo más más respeto a Alex González porque Alex González entiende lo que es el libre albedrío la libre expresión y la libertad y el deseo de usted hacer con su vida lo que le dé la gana él tuvo el decoro la vergüenza tan gran baterista que es ese tipo que pudiera estar olvídate tocando hasta con bandas gringas porque es uno de los mejores bateristas latinos y está limitado a tocar una banda que lo que le ha copiado toda la vida es la música al grupo de polis usted busca el disco falta amor y sobre todo hay una canción que se llama refrigerador pero de la que yo te voy a dar porque yo estuve ahí yo los entrevisté hasta ustedes para Radio Universidad de Puerto Rico cuando estaban empezando ustedes son lo peor del rock mexicano esa canción refrigerador es una copia de Message in a Battle a nivel básicamente de sonido ritmo hasta la melodía en la canción en la vocalización todo el que sabe de rock sabe que esa canción es un cover en español más o menos más o menos tiene sus cambios sus variaciones una que otra y su letra en español pero hasta la melodía la esencia de la batería porque yo siempre o sea The Police fue una banda anti-establishment como tiene que ser el rock porque eso es el rock pero tú no eres anti-establishment y The Police desde que se fundó en el 1977 por el cantante Sting bajista y vocalista de la banda obviamente el tipo allá en Inglaterra lo que estaba era inundado de el two-tone el punk el reggae el rock anti-establishment y obviamente uno de sus grandes éxitos además de obviamente su gran éxito que es Every Breath You Take pero uno de sus grandes éxitos es Message in a Battle y usted escucha Message in a Battle y usted escucha el tema de canciones bobas letras tontas si tú me hablaras a mí de que tú eres una banda por ejemplo y te voy a mencionar las bandas duras de ustedes porque son las bandas duras ustedes tienen Alex Lora el Tri ese es el rey tienes a Saúl Hernández Caifanes Aguare tienes a Fobia Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio La Cuca Molotov Café Tacuba esos son bandas representativas del sonido mexicano La Furia y el anti-establishment de la música mexicana Maná Maná es un limberle tamarindo Maná es un heladito de vainilla y esa es la verdad fresa, fresa, fresa Glam y Posers hasta más no poder y eso es una realidad ahora ¿Por qué? ¿Por qué? No le dices por ejemplo o sales tú mira lo que dijo tu presidente sobre el rey del rock de México vamos a ver esto para que ustedes se rían de verdad aquí tienen al gran AMLO el rey de la izquierda de los zurdos mexicanos mírenlo aquí lo que dice de una leyenda de más de cincuenta y pico casi sesenta años en el rock los rockeros que me gustan no son conservadores por eso sigo escuchando a John Lennon gran músico pero su mujer lo gobernó odió la banda gracias ya eso fue refiriéndose a Alex Lora obviamente integrante del tri la leyenda más grande que tiene México en cuanto al rock y Alex Lora pues obviamente le contesta también al querido AMLO porque él se lo tripeó en tarima eso fue lo que pasó con Alex Lora y Alex Lora le responde aquí a AMLO el cantante quien durante un concierto en Estados Unidos incitó al público a enviarle porra homofóbica al presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que agradece el que esté al pendiente de las denuncias que hace en contra del gobierno le agradezco mucho al primer mandatario que se haya tomado el tiempo para ocuparse de los cotorreos y el destrampe que yo hago cuando estoy rocanroleando es algo para mí también muy motivador porque pues con todos los ahora sí que las preocupaciones y los pendientes que tiene que se haya ocupado un segundo en las babosadas de este su inseguro servidor para mí es un privilegio y un honor eso es rock and roll ese sí es un rockero Fer es un resentido como todo zurdo no acepta que hayan diferencia de opiniones y conozco muchos mexicanos que su alineación lamentablemente está con el señor Donald Trump el que quiera votar por los otros y por Donald Trump eso es problema de ellos cada cual tiene una situación a la que responder y por qué entiende por qué va a votar si usted entiende que él es racista pues es racista ahora por qué no te preocupas por los problemas que tiene México por qué no eres tan vocal para básicamente hablar sobre toda la situación que hay con el narco con tu presidente con la situación migratoria de la gente saliendo de allá por qué y ojo yo tengo vecinos mexicanos soy loco con mis mexicanos mejor amigo en mi calle es mexicano como en su casa a mí lo que son los tacos la birria miren por favor si son tacos al pastor soy loco con la comida mexicana hasta el pique me he adaptado que yo no yo fuera del pique de Puerto Rico que lo tocaba un poquito y qué sé yo pero yo no era muy amante al pique y con esa gente he aprendido a comer pique excelentes seres humanos el mexicano miren es trabajador ese tipo me ve haciendo algo y sale para afuera ¿qué necesita? ¿qué hace? mira que ha venido hasta traerme agua yo trabajando en mi patio mi mejor vecino y el otro que tengo es peruano buenísimo también Lucho y Martín esto no es una cuestión de países de o sea es que sencillamente a él hay que tolerarle sus changuerías y ponerse la camisa del che cuando su baterista es cubano que su mamá salió huyendo de una represión y de una dictadura vil cruel y él honra la imagen del che un homofóbico ah no sí porque es que los urlos oye eso es lo último un tipo como el che que tenía campos de concentraciones de gay para ser los hombres y ponerlos a trabajar de ardua labor en Cuba y él lo venera que poca historia te falta brother que poca historia y como dije y lo sostengo y esta es mi opinión a nivel de percepción musical son la banda más fresa que ha existido en el rock mexicano y de ahí a la conversación de comparar el rock mexicano con el rock argentino está bien largo el asunto los mejores como dije caer en o sea el rock históricamente ha sido considerado anti establishment no se inclina al revés combate al que está en el poder sea de donde sea desde sus inicios esto es un género que se ha asociado con la rebeldía la protesta la inconformidad frente a la obviamente las normativas sociales y políticas de los países incluso hasta en contra de las culturas son posturas que van en contra de instituciones y las autoridades y tú te has vendido hasta por ir a la Casa Blanca a supuestamente abogar por algo que los demócratas no les van a dar caso cerrado déjame tu comentario ahí abajo regálame tu like comparte este contenido pero como siempre te digo saca ese botón para suscribirte y dale a la campana si así deseas los veo que tengan buen día buenas noches buenas tardes a la hora que vean esto los veo